Música Hola chica y chica de youtube Estás subiendo el video de surfusable A ver un momentito Eh, lo que tu quieras Vale, voy para abajo Si, voy para abajo, voy para abajo Ay, menos mal Ah, vale, no pasa nada, sí, que se suba A mí no me importa Es por esto Es por esto Golpea, golpea, golpea Por tu vida Ah, corre Mira ahora Ah, me mata No me mata nada, no me mata nada Mátalo, mátalo, mátalo Mátalo, un básico Y la toquilamos Para el que no lo sepa Estamos en Ultra Rapid Fire El que no sepa que es, es Ur Directamente Cada habilidad se recarga No se gasta nunca el mana y la habilidad se recarga Cada... Depende de que campeón Que lo matan, lo han matado Joder macho Espérate, espérate, espérate Que llego yo Que cabrón Nooo Dime oro No plata Oro del muro Ahí tenemos al recista de hielo Dame más oro Quiero más oro Quiero más oro Ya era un recista ¡Cracista! ¡Copepane! ¡Hostia! El icono es el LOL Y eso Cuando... ¿Quién lo ponía, tío? Eso... Eso era con el flash Me parece a mí, ¿no? ¿Alguien no se le extraña A las ultis que lanzan el Ezreal? Tío Paco ¡Ah, mierda! Aguad A mí Sulfo es mi media gordi Y no me pille a mí ¿Sabes que Lux y Ezreal están juntos? ¡Corre, corre, corre! ¡Huyo, huyo, 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 huyo! ¡Corre! ¡Es que yo tengo flash, tú, nene! ¡Estás muerto! ¡No! ¡Te he salvado! ¡Salvado ya estaba! ¡Tenía flash, nene! ¡Mentira! Acabar a la almuerza no sé qué tal Perfecto A ver, report... Tema Viva el eco del V Please ¡I will! ¡I will! ¡I will! ¡Ah, no, no, no! Yo... es que... es un Mooka, ¿a qué? ¡Una te paraliza a otro telón con los que no hayas muerto! ¿Qué haces? ¡Yellow! ¡Un tele por al lado de la torre! ¡Cállate! ¡Cállate! Tengo la ulti, le voy a stuniar lo más que pueda Venga, un minion más, un minion más, un minion más ¡Ali habla de tres saltos por ellos, eh! ¡Salta, salta, salta! ¡Me encanta ese salto, eh! ¡Cállate! ¡Te quiero! ¡Cállate! ¡Llego yo, llego yo, llego yo! ¡Le haces un pinchito! ¡Oh! ¡Qué rabia! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Hostia! ¡Cállate! ¡Esperad aquí! ¡Esperad aquí! ¡Es que tengo otra ulti otra vez! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah! ¡Le he jodido la ulti! ¡Le he jodido la ulti! Ya, pero se ha hecho una doble lácir, tío ¡Pero le he jodido la ulti a la luz! ¡Vamos 16-17! ¡Tenemos que plantearnos la estrategia un poquito más, eh! ¡No! ¡El problema es que la ulti mete bastante! ¡Ya! ¡Dios! ¡El eco! ¡Madre mía! ¡Entre la zona y el eco nos carrilean! ¡Mio! ¡Te llevo de aquí tú! ¡Que lanzo la ulti a un mocaque! ¡Chavales! ¡Si! Tengo un móvil, lo guardo y ahí no va ¡Pum! ¡Pum! ¡No! ¡Me cagón! ¡Me cagón! ¡Me lanzo por él! ¡Me lanzo por él! ¡Me lanzo por él! ¡A matarlo y lo matas tú, tío! Encima me cuesta la vida, cabrón ¡No! 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 ¡Es terrible! ¡Madre mía! ¡Nadie se escapa de mi... ¡De mi cul! ¡Nadie se escapa! ¡A bailar! ¡Vamos! ¡Blikcloud! ¡Va! ¡La! ¡Me cago! ¡Toma! ¡Me voy a pillar un rabadonga! ¡Vale! Rabadonga ¡Raaaaaaaaaadonga! ¡Tiririririr! ¡Claro sí! ¡Qué jodo hace eso! ¡Esperate, espérate! ¡Esperate! ¡Esperate por aquí! ¡Pero se habrá quedado quieto y se ha hecho invisible! ¡Hostia! ¡Noooo! perdón tío, no me ha dado que me va a matar a mi a la hora al eco, si cuidado que está aquí el usir espérate, espérate, a ver un momento, que ataques te quiero, no, he fallado no, no, me ha quemado que asco la voz vas a morir le da con la E, pero bueno para que después digan que yo con Blitzkratz soy malo, ¿sabes? si, lo pronuncio mal para que después digan que yo con el auto 8S de Blitzkratz, soy malo, ¿sabes? te subo ¿por qué estoy malo? pero si cojo a Garry la hostia, ¿sabes? aquí nadie se escapa hostia, espérate puta Lux de mierda ya he vuelto para bailar la gamba que te vean ¡oh, que hija de puta! esto no puede ser, esto no me gusta esto no me gusta no me voy a dejar golpearla se ha tirado o sea, es un hija de pinta venidas de perder un flash a lo punto de ciego nooo, corre, eco yo, vi en realidad, eco podría matar todo eso con la ulti sí que fue madre mía espera, vamos no, no, no no, no he viajado viviente mátalo tío, ¿qué es esto? eh, ¿por qué me da? tío, me tira un flash me ha dado y me tira un flash me ha dado y me tira un flash me ha dado y me tira un flash pero este era el flash está antes de su habilidad que voy a la seta a ver, que ya no hay que ir abajo corre, corre ahora, dale, dale, dale yo tengo que farmear un poquito más, eh porque me sacan todos un montón de niveles menos el timón enemigo que yo no puedo farmear con el azir, tú y es que esto me da el azir que asco he estado ahora, ¿sabes? ¿Has visto el jetaport, Adrián? si, 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 si vamos a por el azir a por el azir a por el paloma vamos a hacer un poquito por el azir no ay, hijo de puto de segundo paloma dios, que caes a por la ébili la agarro, la agarro bombardeo 647 que te querías, que ibas a escapar que te querías, que ibas a escapar que ibas a escapar napalm pujas 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 quata bombardeo napalm 647 venga vale vale, da, 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 da con todo, da, da con todo, da, con todo nos lo cargabas antes toma que me jode un teleport ¿Quién se lo ha hecho? Puedes turnar a la gente si queréis Estoy por el... O sea, me estoy haciendo de AD, pero me debería hacer de AP, ¿no? Él es Blitzkern No, sí, Blitzkern es AP, tío, que haces AD No, me lo... Pero él está llenando de Ace, está llenando con el guante de Ace, eso es AP Pero que me refiero a AD y a Madura De que con la realidad era Lombra Me la he cargado, no está parado El último superviviente No Casi Espera, ¿qué pasa? ¡Ey, tonto! Y no muere Y no muere Me estoy haciendo armadura No, me estoy poniendo armadura mágica Voy a ponerme algo de resistencia mágica Que aquí se me lo aguante Que ahí está con Teleport No, tío Da igual No, tío Escúchame Suena, olvídate de aquí, vete a... ¿Escuchadme? No, 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 no Escuchadme, haced los Teleport aquí Rápido A top, a top Teleport ¡Ponedme, ponedme un topegador! O sea, ponedme ahí Lo mío Que me tendré un topegador, ponlo, ponlo, ponlo Ya está Ya, 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 ya Me da, me da cuenta Damos un asco ¿Tú y yo damos un asco en esta partida? ¡Oyeme a ti! Pero es tu letra que es lo hicisteis Es que a ver, me voy a ir a que vas a stunearle Esperate, esperate, esperate ¡Uy! ¡No, no, no! Es la... Es la Lux No, no tenéis por qué atacarla ¡Corre, corre, corre, corre! Ah, vale, vale, tiramos Ya está, no, 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 no Deberías darte un poco de todo Porque no solo deberías llevar protección Pasa de eso Echo ha muerto Ya no existe Echo, ¿cómo se pone? Echo ha muerto Se pone a decir Digo, ya me sigo, Echo Y no te estás corriendo Hay oferta Oferta de ping Vale, vale, vale Vamos a meterlo ya por aquí Ya que tenemos toda la vida Y me muere Vamos para abajo Una liada Eh, Yelo, metiste por los arbustos Aquí, aquí, aquí Vamos a ver, somos cuatro contra tres Yo paso Da igual Ya A ver, duelo igual Mátalo, mátalo, mátalo Y asco dan No, no se ha hecho en siete atrás Ah, es que mal En este modo le ha jugado mucho asco la Lux Y la otra Una Mátala Dos asist Tío La he matado yo No Tres asist Al pos no Perdón La pasiva de la ulti, tío Tío, mi penta, cabrón Ha sido la puta pasiva de la No, no eres una penta Porque falta uno La pasiva de la última Me ha fallado Vamos a un tele por aquí arriba Vamos Tele por tele Cuidao, cuidao Que está el bling Lenel, venen, venen Cuidao, cuidao Ahora que no he llegado A ver Toma, tabú quitar todo el ajusto y no sabía nada no lo sabía venga pon la silla ya no lo sabía al mundo a un hijo ninguno de la protección mágica todos llevan un placer de la leche ahora pondré algo de daño para él es por aquí que creo que la cifra los piernas en no de ap apaca de ad y la única que me puede hacer algo en la luz no no ni yo ni yo ni yo ni yo ni yo ni yo no matarlo y me lo hago yo con la pasiva hay que cierre esto está mucho más que el otro ya está que me te quede me defiende ojo ha visto eso no no madre ya madre matos más que vosotros encima que bueno más que suena no porque suena puta pero al lado de los dos el poco la pasiva que quiera que haga si tengo la pasiva dejar de pasivar ooooh no va a meterte, reterte, reterte, pero que haces, Adrime, que haces? nada, tenia atención pues eso va a aparecer a Sirius va a matar adiós, teco juguemos a cuantas personas se carga la ulti de Blitzkran? lo de Blitzkran corre, 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 corre en serio ninguna, wow oh, 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 atrapa al timo, eh, ahora atrapa al timo pero timo, que hace otro timo, es un normal su un normal oh oh, oh, huuuu Maciii ecate corre, 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 no, no suda, espate Si viene la... viene el... ¿Qué haces un normal? Uy... Si me hubieses ayudado me hubiese marcado una doble Pero como veo que nadie quiere que Yelo usara una doble Ya, ya, ya Por tanto me tienes miedo hacer una doble El es real dice que no acabemos por favor No, esta la otra, esta la otra, la otra me folla en un momento Eres el hacia Adri, lo sabes Corre, 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 corre Que rico niño Que se han respawniado los inimidores Espérate, espérate, espérate No voy a irse No voy a irse No voy a irse No voy a irse Corre, corre, corre Ostia Ostia Siempre te recordaremos, ¿no? No voy a irse No voy a irse No voy a irse No voy a irse Escuchadme, eh, 33 segundos y aparezco Es que no iba el tío Que hace Y se lo cargara Ponme un warp, ponme un warp ¿Dónde esta? Sona, 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 sona Espérame, espérame Aparecemos en el warp de aquí arriba Espérate Oh, se ha tirado flash Adrián, ¿qué haces? Ayúdame, ayúdame Y me la cago en ello solo Carva Tío, ¡Adi, cójela! ¡Aaah! 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 ¡We call to speak to me! ¡Coharis! Espero que os haya gustado el vídeo Dadle like Ha habido momentos muy graciosos ¡Graciosos! ¡Has obtenido un fragmento de llaves! ¡Me la suda! ¡Ala, qué agresivo! Y espero que os haya gustado ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaah!